Tío, no hablas porque luego va a ir tensión en el teléfono. Tío, no le haces tensión. Mira, Irán, escucha esta. No, no, no. Dile, hi, tío. Hi, tío. Hi, tío. Hi, tío. Say hi. Y yo, mamá. Ay, yo soy cansada. Stop, 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 stop. Stop. A ver. Te quiero mirar.